el grupo firme alejandro fernández no vamos a ver que nos trae aquí el grupo firme de verdad que todos los temas que reaccionó a él son muy brutales me gusta mucho este grupo mi gente si es primera que llega mi canal te invito a que te suscribas a la campanita a recibir todas las notificaciones y estamos red si no le das a la campanita no te va a notificar dale like si era de los chicos y le dan like al principio el vídeo pues es muy brutal ahí música entretenimiento no hay tan como sentado todos en la mesa no celebrando todo todo la rumba que siempre para ahí no felicidad esto es como un tema de desprecio de desprecio no de despecho hay felicidades de la jugada es bien autores luis mejilla y vanga y más gays no games games apellido ok felicidad el grupo firme alejandro pero es que el grupo firme ha llegado muy lejos con alejandro fernández de este de su familia vicente fernández no recuerdo ahí para que mira bebé la elegancia alejandro fernández sin cadenas sensación sin nada y la del grupo firme no la de él con su cadenota no más muchacho más moderno ando haciendo una rifa para mandar lejos hoy y qué crees tú traes todos los boletos de la gana testo hay que tener ese es el primer lugar hoy en eso de hacer todo bueno echaste muchas ganas en tu premio hoy me gusta mucho de los besos que te di no no se me me llevó para ese ritmo discúlpenme de ganas de una rifa que va directico a chingar a tu madre wey chinga que brutal aquí todo es tan serio bueno y esta chamaca aquí de la derecha está todo risa y risa y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane en la categoría de las tonterías no hubo quien le gane no es que ella la profesional ahí en la tona felicidades ya puedes reclamar tu futuro sin mí se va sin regresar lo que tenía tiempo que no escuchaba alejandro fernández no tenía tiempo yo creo que lo que yo había escuchado vicente fernández no alejandro fernández no no recuerdo pero qué voz me disculpa si no puse las instrucciones para estar sin mis besos neta que mi respeto ahí están todos los chamacos de grupo firme no hay celebrando ya no se la chela y no aprovechando un momento que no están tocando bueno mérito y esfuerzo a ganarte mi desprecio usaste todo el esfuerzo para ganarte mi desprecio de verdad que que la arruinaste huevón la cagaste feo uuuh aiiii chiquitita aiiii chiquitita como la quiero como la quiiiero jajajajajajaj que duro que duro me gustan y puro grupo firme jajajajaja el otro dice Grupo Frontera el dice puro grupo firme déjame ahí a quien más quiere que reaccione buen tema sonales, un buen like, de verdad que me gusta mucho, este tema esperemos que no tenga copyright ahí, que lo estoy grabando sin pausar mucho y después el copyright me agarra ay, ahí lo cambiaron ganaste un boleto rumbo a que me valgas madre, ¿no? los trae no sé, que a tu madre ay, loco, él le cambió el estrofe, el de la otra chinga a tu madre la categoría de las tonterías tuvo, ¿quién te gané? te gané, yo mirolo, mirolo el de Grupo Firme y Alejandro Fernández en la torta loco, que brutal, me gusta felicidades ya puedes reclamar tu futuro sin niña se va sin regreso me gusta me gusta mucho este estilo de canción porque es que el romantiza mucho o sea, la música le sale desde el corazón cantan con todo el sentimiento del mundo qué bonito esto puse las instrucciones para estar sin mis besos neta que mis respetos de tu mérito y esfuerzo de tu mérito y esfuerzo qué brutal, felicidades dicen la torta, ¿no? para ganarte mi desprecio como que se lo regalaron a ella, ¿no? ella está moleta mira, pero ¿por qué me regalan eso? no, esta es la descarada ella es la culpable de todo brutal ay, ay, ay mi gente qué buen temita si les gusta la video reacción y les ha gustado todo lo invito a que se suscriban le dan a la campanita recibir todas las notificaciones estamos ready acabo de reaccionar al tema de Don Omar que sacó, ¿no? de agradecido vayan por allá me dejan muchos likes muchos comentarios también ahí y nos vemos hasta un próximo video gracias